Insisto, el tema principal de la visita es el tratado que entró en vigor el 1º de julio. Hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado. Nos importa mucho la reactivación de la economía. Y también vamos a expresar nuestro beneplácito, porque las relaciones entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos se han llevado a cabo en términos de respeto. Hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de cooperación, de amistad, pero el tema básico es el del tratado. Desde luego hay expectativas sobre otros asuntos, seguramente se van a abordar en las reuniones que vamos a tener de trabajo, vamos a platicar de todo, pero el tema, insisto, fundamental es el tratado y a eso vamos, básicamente. Por eso es ahora, en julio, porque acaba de entrar en vigor el tratado comercial. Acerca de otros temas, vamos nosotros a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento del diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos. En este tema, si se planteara el tema del muro y en este de no buscar la confrontación, ¿cuál sería su postura? O sea, ¿qué le diría usted al presidente Donald Trump? No nos adelantemos. Seila, tú estás en tu derecho, además, como eres muy buena periodista, quieres tener la nota, todos, ese es tu trabajo profesional, pero yo también soy dueño de mi silencio. Gracias, presidente.